¿Quieres enfocar a Damián, por favor? No te muevas. Ya está. Doom Entertainment. Entretenimiento para no. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Doom Entertainment. Nos encontramos de nuevo con el señor Damián. Señor Damián, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Bien, no me quejo. Continuamos con las reseñas de anime de la temporada Primavera 2018 y el día de hoy le toca el turno a Darling in the France. Este anime nos cuenta la historia de un mundo posapocalíptico en donde la raza humana está en guerra con una raza llamada Klaxosaurios. No es cierto. En este mundo los sentimientos fueron suprimidos y los niños son criados con el único propósito de pelear en esta guerra usando unos mechas llamados Franks. Entre estos niños tenemos un grupo especial donde se encuentra un niño llamado Hiro, el cual no puede pilotear hasta que conoce a una chica, por azares del destino, llamada Zero Two. Y hasta aquí la sinopsis del día de hoy porque si no voy a hacer spoiler. Así que díganos señor Damián, ¿qué le pareció la historia de este anime? La historia se senta sobre todo en los personajes principales que es este lupo, que es la sección 17, si no mal recuerdo. No me acuerdo honestamente. Y que es un lupo que ha destacado mucho por sus combates, sobre todo porque empiezan a mostrar sentimientos y ellos desconocen de esta situación. Así que principalmente la serie se enfoca en ello, deja los combates aparte. Pero también se enfocan en el combate y también es parte del atractivo de esta serie. Y es en estas mismas donde encontramos buenas escenas de acción. La serie es un seinen, por lo cual retoman lo mismo que muchas otras series como Evangelion, Gurren Lagann y hasta Kira Kira. Temas profundos pero que se van desencadenando conforme vas viéndolo cada uno de los capítulos. Así como también su parte romántica y algunos líos amorosos que se suelen desencadenar durante el trayecto de esta serie. Pero sobre todo enfocándose en los dos personajes principales. Hiro y Zero Two Hiro es el típico protagonista que destaca sobre los demás, que sabe hacer todo, que es inteligente. De hecho él de cierta manera no es el líder oficial del grupo pero pues... Es la imagen del líder. Exactamente. Que a pesar de eso nos muestran que tiene ciertas debilidades como en el caso de que al inicio de la serie no puede pilotear el Franks. Ahora hay que explicar esto. Para poder pilotear los Franks se necesita de un hombre y una mujer para hacer una conexión diagronal, sináptica y que pueda funcionar el robot. Aunque debo decir que es algo bastante raro por cómo se conectan y hasta podría decir que es sodomización. Pero... De hecho desde que se estrenó la serie dio mucho de qué hablar por eso precisamente. Pero ya después de la serie te explican el por qué y te quedas ok sigue siendo raro pero tiene sentido dentro de la serie. De hecho tiene mucho trasfondo esto que obviamente no vamos a decirlo porque sería spoiler. Y bueno ya hablando un poquito de eso pues toda explicación desde la historia, cómo terminó la raza humana así, qué son los casos aureos. Pues se va dando muy adelante en el anime. Así que tendrán que verlo y esperarse a echarse 20 capítulos para ello. Y ya regresando con Giro. Nos desviamos acuérdense. Hasta que logra por fin poder pilotear cuando conoce a Zero Two. Una piloto especial pongámoslo solo de esa manera. Ya que entre muchas cosas podía pilotear ella sola. Es muy difícil hablar de este anime sin decir un spoiler. Y hasta ahorita nos dimos cuenta. Los demás personajes pasan casi sin pena ni lo lia. Porque realmente solo son para desarrollar algunas historias dentro de esta serie. Pero realmente quienes destacan solo serían tres. Sí tenemos episodios enfocados a cada uno de los personajes. Menos desde Cabello Morado creo. Y realmente lo interesante de todos los personajes es el cómo se van relacionando entre ellos. Y cómo van descubriendo esos sentimientos que desconocían. Que esto obviamente apoya tanto el lado romántico como el drama en la serie. Esto sería del lupo. Nos encontramos con otros lupos que también se presentan dentro de esta historia. Sin embargo igual es para desarrollar cierta trama dentro de la serie. Así que no los considero tan importantes. A pesar de que uno de ellos tiene un papel importante al final. Importante. Realmente podríamos decir muchas cosas de cada uno de los personajes. Pero en primera si lo hacemos este video va a quedar muy largo. Y en segunda hay demasiado spoiler. Porque la serie se centra como casi todas en el desarrollo de los personajes. Ahora señor Damian ¿qué nos puede decir de la animación? Estoy viendo mi teléfono. Eso me quedó claro pero mientras lo ve nos puede hablar de la animación. No tú no le haces caso a nadie cuando estás viendo tu teléfono. Estoy viendo Instagram. Foto para el Facebook. Tenemos una animación estándar precisamente muy general. Entre paréntesis para este año. Sin embargo nos topamos con ciertos detallitos que ya son característicos de este estudio. Que de hecho son dos. Es la fusión de dos de los estudios. Que precisamente son los que hicieron Anohana. Que hicieron Kirakil. Que hicieron Gurrelagan. Y de hecho en la animación se nota mucho ese estilo. Tanto de Gurrelagan como de Kirakil. Sobre todo en las escenas de batalla. Que es donde destaca más este tipo de animaciones. Que se ven bien. Están detalladas. Pero con un dibujo bastante simple. ¿A qué me refiero? Porque sí, eso fue una contradicción. De que las batallas y los movimientos están bien definidos. Pero los escenarios. Incluso en los mismos robots o en los mismos personajes. Se omiten detalles precisamente para que sea más fluido. Así que sí, tienen muchos detalles en cuanto a la pelea y la animación de esta. Pero menos en las texturas que utilizan para él. En cuanto a iluminación y efectos ambientales. En las batallas se ven casi inexistentes. De hecho suelen ser algo planos para enfocarse más en lo que es el combate. Y más que algunos efectos como que desplazamientos y de efecto doplex. Sin embargo cuando son escenas más tranquilas. Por ejemplo cuando ellos están en su casa. En su casa se pueden ver paisajes muy bonitos. Con buena ambientación. Incluso iluminación. Sin perder el estilo de dibujo que nos muestra en toda la serie. Así que podría decir que es una buena animación. Pero que no destaca mucho como otras que hemos visto en este año. Tenemos también inclusión con CGI. Que sobre todo con estos monstruos. Que no puedo decir su nombre. Gracias Sabria. Gracias Lalo. En estos monstruos se suelen ver muchísimo el uso de CGI. Y de repente si se ve medio feo. Por lo mismo que les digo que las batallas suelen estar un poco planas. En cuanto a la animación. En cuanto a efectos y detalles. Y estos si se ven bonitos. Con luces y texturas bastante más detalladas. De lo que se ve el entorno. Pero bueno ya para estas fechas. Ya realmente ya uno ya está acostumbrado a ver ese tipo de combinación de animación. En este tipo de animes. Pasando a otro tema tenemos la música. La cual la mayoría del tiempo pasa desapercibida en el anime. Excepto cuando se mete el opening como tema principal en ciertas escenas de drama. Principalmente. Escenas de batalla. Escenas románticas. Y el opening y los ending tal cual. Yo tengo al menos un serio conflicto con el opening. De hecho me parece una muy buena combinación como de pop electrónico. Con la voz de la cantante. Creo que es mi conflicto principal. Es como una voz. No sé. Transmite como sufrimiento mientras canta. No sabría explicarlo. Es que no sabes cómo la trataron en la sesión de la ovación. A lo mejor. Pero bueno a lo mejor aquí estaría metiendo más mi opinión personal. Únicamente pienso que sí es. Fue un opening muy bien hecho para la serie tal cual. Los ending. No les presté mucha atención la verdad. Creo que no son. Trascendentales. Me gustó la animación de los ending porque estaban bonitos los dibujos. Y los opening dan spoiler. A pesar que es la misma canción. Diferente video. No calculé el hecho de la botella. Y ya para terminar el video y evitar hacerles un posible spoiler. Vamos con las opiniones personales. La serie me pareció bastante entretenida. Muy bien desarrollada en cuanto a los personajes. Iba a decir un spoiler. Pero aquellos que ya vieron la serie de Gurren Lagann y de Kill a Kill. Encontrarán ciertas similitudes con el villano. No diré el spoiler pero ya se los dejé ahí. Ese creo que sería el único punto negativo que le encuentro. El final como que sí. Si ya vas en el capítulo 19. Incluso un poquito antes. Estoy seguro que ya sabes cómo va a terminar la serie. Ya te habían preparado desde antes. Y como bien ya lo había mencionado. Incluso desde el opening ya te decían en qué iba a terminar la serie. Para que el observador. Así que yo recomiendo que se salten los opening. De ahí en fuera pues sí. Estuvo bastante bien. Es una de las series que me he visto más rápido. Y sí es bastante entretenida. Es un Seine con toques románticos y de... No del tanto de Loma. No. De acción. Sí es más de acción. Y está buena para pasar el rato. Y para zafarte un rato del típico... Típica animación. De esto. De esta temporada que realmente no hubo muchas series que me llamaron la atención. Yo le doy un... Le doy un 8. A mí me terminó gustando bastante. A pesar de que no me gustan. No me traen los animes de mechas o mechas. Y creo que lo que más me atrapó desde el inicio. Porque... Bueno, eso ya es algo más personal. Me gustan mucho las historias como posapocalípticas. Y me gustó también el lado que traían de... Pues de cómo estos niños, estos chicos iban descubriendo... Pues sus emociones o cosas que los adultos les habían quitado. Creo que eso realmente es lo que más me atrajo de la serie. Y sí, de hecho, concuerdo mucho contigo. Pues ya se va haciendo algo predecible como va a terminar. Y tampoco me convenció mucho el final. Aunque... Desde el... Desde que inicio la serie, desde el primer capítulo. Ya me imaginaba que iba a terminar de esa manera. Y algo que me temía es que... O no fuera a terminar. Porque yo no sabía que iba a ser de 24 capítulos cuando la empecé a ver. Y o... Que no explicaran las cosas. O sea, que no se dijera cómo terminó el mundo así. De dónde venían los exosaurios. Y realmente... Estoy satisfecho con las respuestas que dieron. Así que yo lo voy a dejar con un... No me gustó a ese nivel. Entonces con un 8 está bien. Iba a ponerle más, pero... La dejaré con un 8. Copio. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así no olviden darle manita arriba. Comentar, compartir. Y suscribirse para nuevo contenido. Seguidnos en nuestras redes sociales. Facebook e Instagram. Y también les dejamos por aquí algunas redes personales. Y ya sin nada más que aumentar aquí me despido. Soy Lalo Fonseca. La ven Jiménez. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Bye bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!